Aunque fueron electos por el pueblo, son de partidos políticos diferentes y tendrán que trabajar muy de la mano a partir del primero de mayo. Se trata del regidor electo Jonathan Espinosa y el alcalde electo José Rojas. El nuevo concejal afirma que las diferencias políticas se quedaron atrás y que ahora se tiene que pensar por el desarrollo de Buenos Aires de Pontarenas. Afirma que desde el consejo se tiene que apoyar los proyectos de la alcaldía y viceversa para llevar a cabo más desarrollo al cantón, el cual precisó está abandonado, por cierto. Y vieras que contento que estoy, bueno mi persona sobre todo, estoy demasiado contento al ver la unión de todos los partidos. O sea, José es digamos del partido opuesto de nosotros, pero ahora es mi alcalde. Ahora yo tengo, debo unirme a él para poder hacer un buen trabajo en Buenos Aires y llevar adelante hacia Buenos Aires. Tenemos demasiados proyectos en Buenos Aires y la forma en que los podemos sacar es únicamente uniéndonos. Aseveró que hay asuntos muy puntuales en los cuales trabajar, por ejemplo, mencionó el proyecto hidroeléctrico Aldiquís, el cual considera que se tiene que sacar adelante. Entre ellos tenemos el proyecto Diquís, que ya ustedes saben más o menos que es un proyecto de gran envergadura, es un proyecto país que queremos sacarlo adelante. Y la única manera que podemos sacar todos estos proyectos es uniéndonos, no haciéndole la vida imposible al otro por diferentes colores. Ya se terminó el color político, ahora es a trabajar por Buenos Aires. Al igual que Espinosa, el alcalde electo José Rojas cree en la necesidad de un consenso para que Buenos Aires salga adelante. De lo contrario, afirma que continuarán estancados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.